¿Cómo está? Hola. Soy el sargento Domingo de la sexta jefatura. Un gato llegó con un cadáver el otro día. Orión es el nombre del gato. Sí, así es. Claro. Ah, pues, este gato es un... un testigo en un caso de homicidio. Necesitaré llevármelo para interrogarlo. Pues, no sé dónde está el gato ahora. ¿Ah, no sabe? No, pero tal vez quisieras llevarme contigo. Ah, tú sí que te lanzas, ¿verdad, nena? En realidad quisiera salir contigo. Ahora. Ah, ¿y exactamente por qué? Hay algo que necesito enseñarte. Oh, bájale, nena. No tienes que acelerarte. No, no lo entiendes. En serio necesito enseñarte esto. Ah, lo haré, lo haré. Ah, una cosa. Tengo que estar arriba y no es que me sienta muy macho, pero sí me siento mejor. Oye, Galán, tú sí que no lo entiendes. Aquí hay algo con lo que necesito que me ayudes. ¡Quieto, Insector! ¡Vaya, que eres lento! ¿Cómo ibas a verlo? ¿Qué tenía que hacer, cantártelo? Bueno, si no te hubieras puesto como quinceañera ebria. Oh, Dios, es algo tan típico. En cuanto la mujer te muestra de cierta independencia sexual, los hombres... ¡Ajá, todo el mundo! Suelta la cucaracha. Ajá, escucha, chimpancé. Comparados con ustedes, los humanos, estamos en la cima de la escala evolutiva. Así que cállate. Mi parte es el corazón. Muéstrame la cara y te haré añicos. ¿Crees que tienes alas para volar? ¿Quieres ver cómo vuelo? ¿A dónde llegarás sin tu nave? Si así le llamas a esa basura especial que tenemos guardada en la oficina. ¡Bajen las armas! Jamás lo verás, Insector. Todo está bien, Laurel. ¿Cómo puede estar bien? Bueno, más bien digo que todo saldrá bien. ¡No apuestes, bolsa de carne! ¡Ajú! 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 ¡Ajú!